Talleres de Escuela para Padres y de Valores que imparte el DIF Tijuana logra cautivar a personas que llegan de manera voluntaria o calanizadas por otras instituciones al percatarse la forma en que son asistidos para mejorar sus relaciones familiares. Emilia Margarita Martínez Delgado, orientadora familiar de este organismo municipal, encargada del programa de Escuela para Padres, mencionó que mensualmente atiende entre 60 y 80 personas que llegan a tomar el taller de 12 temas durante tres meses. El horario que tenemos aquí son lunes, miércoles y viernes, son 12 sesiones, es autoestima, comunicación, elección y adaptación de pareja, parentalidad responsable, también tenemos la familia, liderazgo y círculo familiar, valores, temas muy importantes, también tenemos el ciclo vital que es el desarrollo humano que son también seis temas desde que nace el ser humano hasta la tercera edad que son 70 años y más porque primero tenemos que empezar por nosotros mismos que es la autoestima, tenemos que saber nuestra valía personal, debemos estar primero nosotros conscientes de conocernos para aceptarnos tal cual somos y pues hacer el cambio posteriormente, que esa es la misión que se maneja dentro de la Escuela para Padres. Arcelia Guadalupe Osuna Favela, otra de las orientadoras de Escuela de Valores del DIF Tijuana, explicó que en esta área se atienden a cerca de 30 personas al mes para ayudarlos a autoconocerse y mejorar sus relaciones. Consta de ocho temas, este programa es de ANSPAC, Asociación Nacional Prosuperación Personal AC, entonces vemos lo que es autoconocimiento, vemos autoestima, vemos inteligencia y voluntad, tu actitud camino al éxito, tu proyecto de vida, comunicación, mente sana en cuerpo sano, hacia una vida más serena y retomando tu proyecto de vida, en ocho semanas. Es un tema por semana también, es todos los martes, bueno, actualmente es los martes de 9 a 11. Y también los martes de 2 a 4 tenemos otro que se llama Conquistando tu Libertad, ese es más corto, es de cuatro semanas y vemos lo que es codependencia, sanando a tu niño interior, porque muchos de nuestros problemas en la actualidad vienen de problemas en la infancia. Finalmente, ambas orientadoras mencionaron que los asistentes han logrado mostrar cambios significativos en sus vidas una vez tomadas estas herramientas. Pues no, a veces no tienen la orientación, cuando están en la adolescencia no los comprenden y cuando vienen al taller dicen, ay con razón mi hijo, se comportaba con razón, así les damos las herramientas para que ellos sepan manejar más que nada la comunicación que hay en la familia. DIF Estatal nos envía a las personas a tomar el taller, también de aquí, de la unidad de protección familiar, nos mandan a las personas y tenemos el testimonio de ellos que entienden mejor todo lo que se les está diciendo con los psicólogos y todo eso, ellos lo asimilan mejor con los temas. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda, para UTV, Unirradio Informa.